Ya estamos de regreso en Noticias Telemax. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Adrián Gallardo, director comercial de Caféneo. Con él estaremos platicando sobre la nueva declaratoria que busca homenajear al campo mexicano y a los productores de café. Muy buenos días y bienvenido, Adrián. Un gusto estar aquí contigo. Al contrario, también para nosotros y para nuestro auditorio, para que nos platiques acerca de esta declaratoria en la cual buscan resaltar y destacar todo lo que se produce en Caféneo y sobre todo desde sus orígenes, ¿no? Sí. Mira, Caféneo es una empresa que tiene más de 80 años ya en el mercado. Reconocemos y honramos todo este legado y toda esta tradición que tiene la marca a través del tiempo. Y hoy lo que queremos hacer con esto es también reconocer y honrar todo el campo mexicano, el origen, las manos que cultivan el café y sobre todo este sentido y orgullo de pertenencia de ser mexicanos, ¿no? De lo que hacemos aquí en México está bien hecho también. Nos comentabas que esto, más que una campaña, es una declaratoria, ¿no? Algo que quieren ustedes mantener durante los siguientes meses, algo que sea constante y sobre todo que los clientes, los consumidores también nos sintamos así parte de esta declaratoria. Correcto. Normalmente las compañías o las marcas tratamos de sacar periodos de campañas, de ángulos de comunicación. Esto más que un ángulo de comunicación, como tú bien lo mencionas, es una declaración permanente de la marca, del orgullo, de la tradición, de lo que somos, de lo que reconocemos ser y de lo que queremos mostrarle al país. Muchas veces entendemos que el consumidor tiene muchas otras ofertas allá afuera, pero nosotros queremos decirle de dónde viene nuestro café, quién lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, incluso hasta llevarlos a los cafetales. A través de cuatro o cinco años, en diferentes programas, hemos estado llevando a clientes y consumidores a dónde hacemos el café, directamente en Veracruz y Pluma Hidalgo, Oaxaca. Y es una experiencia padrísima porque pueden convivir con los cafeticultores, con el campo, poder piscar café, entender todos los programas que tenemos como compañía en esa zona y pues vuelves con un panorama del campo impresionante. Y es que en este caso nosotros lo tomamos ahí en casa, aquí en la oficina, en diversos lugares, sin embargo, esto es todo, hay un gran número de trabajadores detrás, una gran familia que tiene café. Sí, mira, la verdad es que una de nuestras grandes fortalezas es estamos integrados en el campo. Toda la cadena de valor, desde que se siembra el café hasta que te tomas esa taza de café que tienes todas las mañanas ahí, hay cientos de personas involucradas. La siembra, la cosecha, el traslado, el tostado, el empaquetado, la preparación y hemos dejado relegado muchas veces el origen. El origen de donde está el café es muy importante para nosotros. Los cafeticultores ya tenemos más de 10 años con nuestro programa Cosecha en los campos mexicanos donde buscamos impulsar la comunidad, las sociedades, impulsar con tecnificación, con asesoría y sobre todo con la permanencia del oficio. Eso es bien importante. Hay muchos riesgos con todo el tema de migración en campos que nosotros creemos que debemos de seguir apoyando el campo mexicano para preservar ese producto que todos los días tomamos. ¿Cómo ha sido recibida hasta el momento esta declaratoria por parte de las familias que toman campo? Mira, es poco reciente para tener un pulso por lo que te puedo decir. Es que cada vez que hablamos de Amamos México veo emoción en las caras. Cada vez más los mexicanos estamos orgullosos de ser mexicanos. O escuchaba el otro día a alguien ahí en una reunión que en México está de moda, ¿no? Los destinos turísticos, en los deportes, recientes premios que hemos ganado. Pero yo creo que no es una moda solamente. Creo que no habíamos volteado a ver tanto al interior a partir de estos tres, cuatro años para atrás que cayó y que nos tocó estar encerrados a todos un tiempo. Empezamos a valorar lo que tenemos y hoy hay mucho orgullo en ello. Y sobre todo, como una marca mexicana, queremos ser la gran marca de café en México. Y creemos que tenemos todas las posibilidades para poder llevar el café mexicano a todo México. Ya sea despertándote en un cuarto de hotel, cuando tú lo ves ahí en la cafetera que te ponen en el cuarto, bajando a un restaurante a desayunar en el mismo hotel, saliendo a una tienda de conveniencia, pasando en un drive-thru o incluso cuando llegas a tu casa. Nada más con que llegas a tu casa y que hayas hecho un pedido en línea que ya esté en tu casa. En todos los momentos queremos estar. Y en el caso de Cafenio, en el mundo, ¿cómo está, cómo ha sido posicionada esta marca y también la declaratoria? Bueno, estamos creciendo fuertemente en México. Ya estamos llegando al Bajío. Normalmente mucha gente aquí me dice, oye, están en Sonora y dónde más, ¿verdad? Estamos en Baja California, estamos en Sinaloa, estamos en Chihuahua, Durango, León, Guanajuato, Aguascalientes. Estamos por entrar en la Paz Baja Sur y con otros segmentos de negocio como son las tiendas de conveniencia OXO y todo Cafenio especialidad en todo el país. Estamos creciendo fuertemente en todo el país. Para los clientes que día a día consumen café, ¿qué mensaje les podemos dar a aprovechar estos momentos? Yo lo que les puedo decir es que en Cafenio estamos muy emocionados de recibirlos todos los días y hacer todo lo posible porque cada vez que tomen una taza de café sea la mejor experiencia, que es una experiencia memorable. Entendemos el gran compromiso que tenemos, que si fallamos podemos arruinarles el día porque somos probablemente la primera persona que ven en la mañana, pero si acertamos como es nuestro objetivo todos los días, todos los momentos de acertar, sabemos que podemos hacer su día más llevadero, más feliz, más contento. Entonces es un propósito muy grande hacer del café un momento memorable, pero estamos todos los días buscando que esto se lleve a cabo, operando sumamente rápido nuestras cafeterías, que el café esté listo, que esté como te gusta, que esté personalizado como a Tadeo le gusta, en eso es en lo que trabajamos todos los días. Y es que es algo muy importante, en ocasiones es el punto de reunión, el motivo para juntarnos entre amigos, compañeros, con la familia, en este caso el café, o sea, va más allá de una bebida nada más. Siempre es el pretexto correcto, es correcto. En ese sentido, Adrián, ¿qué más tienen preparado para los siguientes meses por parte de Café? Bueno, van a haber algunos cambios en las formas y ángulos en los que estamos viendo las cosas, no les puedo platicar todo ahorita, pero van a haber cambios sutiles desde la marca, los vasos, la comunicación, y sobre todo en octubre viene el gran concurso Reyes de Cafenio, ya es alrededor del quinto o sexto año que lo estamos llevando, y vamos a llevar alrededor de 20 clientes a los cafetales nuevamente. Entonces, pues invitar a todos los televidentes y clientes que quieran sumarse, no duden en inscribirse, ya en septiembre empezamos, y pues van a ser bastantes premios. Perfecto, muchas gracias, vamos a estar muy atentos a este próximo evento. Muchas gracias a Adrián Gallardo, director comercial de Cafenio, por estar con nosotros, platicarnos acerca de esta importante declaratoria de Amamos México. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con más información. Gracias.